Alan, toma, bebamos vino, hace mucho que no nos vemos, buena excusa para tomar una copa, por tu visita, a tu salud, gracias, y a los espectadores, muy bueno, hoy prepararemos el platillo caucásico chajobili, primero añadimos aceite vegetal, y por último, mantequilla a nuestro caldero. Alan, ¿están las cebollas? Muy pronto estarán listas. Genial. Alan, ¿puedes devolverme mi cuchillo? Toma. Este es más útil para cortar huesos. Cortaremos la codorniz por la mitad. 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 Agregamos sal. Cal… Cal… Car… ¡Gracias! Alan, no creas que te emborracho porque sí. Salud por nuestro lugar de origen. Añadimos al caldero los tomates pelados y los pimientos. Y mezclamos bien. Añadimos vino blanco y seco de Georgia a nuestro platillo. Debe ser un poco, por el aroma. Yo haré unas brochetas. Muy bien, yo ya casi termino. ¡Gracias! 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 Ya está todo listo. Y el tiempo está cambiando. Ya hay muchas nubes. ¿Bueno, Alan? Sí, estoy bueno. De acuerdo. Para los que siguen el canal, yo les deseo lo mejor para sus vidas. Que puedan cumplir sus metas. También les deseo buena salud. Paz y buena voluntad. Mmm... Estoy bueno. Creo que no me detendré. No hemos venido solo aquí a comer. No. 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 Correcto. ¡Gracias! 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 Cuatro horas más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.